Música Valle Dupar tiene el festival vallenato más grande que se realiza en Colombia pero también a los comerciantes formales e informales y taxistas que cometen los más grandes abusos contra los turistas exagerando el cobro de las tarifas de productos y servicios durante los cinco días del evento folclórico Es la queja de nuestros visitantes en el tema relacionado con los precios en los hoteles, en los restaurantes y en el transporte Esto puede convertirse en un componente negativo para el crecimiento del festival y lograr que cada año tengamos mayores visitantes La conclusión le entregó una encuesta de 43 preguntas realizadas por la Cámara de Comercio de Valle Dupar entre el 28 de abril y el 1 de mayo pasado a 11.468 personas para conocer la dinámica comercial del Festival Vallenato 2015 Notamos con preocupación el desmejoramiento de la seguridad y la percepción que tienen tanto los propios como los extraños de la seguridad que se vive en el marco del Festival Vallenato La encuesta encontró que el 44% de los vendedores informales no son de Valle Dupar La venta de bebidas representa el 37% del comercio informal durante el festival El comercio ambulante es más rentable que el estacionario El aguardiente fue el tipo de bebidas más asequible y el precio de platos fuertes subió un 29% durante el festival La para-hotelería también abusa de los turistas El punto negro es los abusos de muchos microempresarios y empresarios en los temas relacionados con el transporte, los restaurantes, los hoteles que están especulando y abusando de nuestros turistas Otras cifras indican que el precio de las artesanías bajó en un 2% mientras que el transporte es 2.5 veces más caro que en otras épocas El precio de arriendo de casas, casas de campo y apartamentos aumentó en más del 3.800% durante el festival Aquí hay que determinar una estrategia para no, esto no se nos convierta en una competencia desleal a quienes desarrollan la actividad mercantil en Valle Dupar generando empleo, generando seguridad social y pagando impuestos Durante el festival Vallenato la alcaldía de Valle Dupar percibió ingresos por una expedición de permisos por cerca de 60 millones de pesos recaudando solo 41 millones 440 mil pesos por permisos a vendedores ambulantes La encuesta también revela que este año, tanto turistas como visitantes se sintieron menos seguros en el festival 5.607 personas llegaron a la ciudad por vía aérea mientras que 26.250 vehículos ingresaron a la ciudad